Hoy hasta las 5 y media lloro un poquito, pero que va, un poco, no lloro mucho. Y yo me he bajado las 9 menos arco y ¿verdad que hay llorado? La primera vez chiquitita la tiene. Mira que chiquitita está, se está cerrando. Todavía tiene ahí un punto blanco, ¿verdad? Ese es el que suelta, yo no me he acordado de darle la medicina a la tarea ahora. Mira, porque le he puesto corriendo y no... Un puntito blanco tiene ahí, lo debo. ¡Ay, que lo toco yo! A ver churri, a ver. Estamos curando heridas. El niño. Si saliera alguien, hija. El niño, qué chico, coño. Pero no tiene puesto en internet, ¿no? Pero mira, la gente. Así, curándolo. Para que vea que el animalito no hace nada. La raquera. La raquera dijo que le iba a meter una al silencio. Mentira, ¿no? Esto sobre tu prima, ¿eh? Vale. Dijo que yo he intentado hablar con lo de eso. Voy a dejar.